...parendo de policía, porque te estoy dando una orden de policía. Solamente le estamos pidiendo un registro a usted. ...para que te poderte realizar un registro personal. Bájate del vehículo. No, no, no me bajo del vehículo. ¿Por qué no se va a bajar? ¿Por qué no se va a bajar? Porque no, si ustedes van a hacer un control, tienen que poner conos. Es que no estamos haciendo un puesto de control. Estamos parando espontáneamente. No, porque es que ustedes si van a parar, pues hagan un control. Es que no estamos haciendo... ...y Dios nos ayude a comunicarle por qué se lo... ¡Comuníquese! Pues a usted no va, no se va a hacer el registro. No se va a bajar el registro. Estamos dando una orden de policía, caballero. Muy respetuosamente aquí delante de la dama, de las damas. Muy respetuosamente le estamos pidiendo, por favor, baja el vehículo. Permítanos una requisa, solicitamos antecedentes y hasta luego. Nada más. No te compliquees. No te estamos pidiendo documentos del vehículo ni nada por el estilo. Entiendo o no me entiendo, mi amigo. Dama, por favor, permítame la cédula. De un registro, no es muy claro. Regalen un registro al cédulo. Un registro como persona. Sí señora, me permítame la cédula, por favor. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo reconocido. ¿A dónde es mi amigo? Es de Argelio. Ya hubo el CCM acá y le tomo con la descarga. De Argelio. ¿O tiene algún permiso para no dejarlo registrarlo? Le estoy diciendo, mi amigo, la Constitución nos autoriza para poder registrar. A ver, ¿cuál es la Constitución en dónde dice? A ver, que ustedes pueden parar a hacer un retén así ilegal como lo están haciendo. Lo retén solamente lo hace la guerrilla. Eso es lo que están haciendo ustedes. Nosotros no estamos haciendo ningún retén. Solamente lo estamos parando y lo estamos pidiendo. Ah, el vehículo, permítanos una requisa. Antes llegamos un parante y ya ahí llevamos un parante. No, tranquilo, dice. Nosotros no peleamos con la vecina.